Siguiendo con el orden de temas y para concluir prácticamente este periodo, vamos a referirnos a la síntesis de la historia política económica y social del siglo XX hasta estos tiempos del siglo XXI. Lo que en sociología se le conoce como historia inmediata. Para partir en el tema, ingresar al tema, podemos decir que en la independencia, o sea, cuando Honduras cambia su estatus de provincia a estado, y lo que hemos visto anteriormente con la anexión, con la República Federal, con la desintegración de la República, etc., etc., vamos a ir ya comprendiendo que Honduras se convirtió en un estado y que políticamente, previo a la independencia, no existía lo que llamamos nosotros hoy partidos políticos en la extensión de la palabra. Lo que había eran facciones ideológicas, que ya lo mencioné, de los conservadores y de los liberales en ese sentido. A pesar de que Honduras, convirtiéndose en estado, va a tener gobernantes o presidentes con una tendencia liberal y una tendencia conservadora en determinado momento. Sin embargo, estos no representaban un partido como tal, así, estructurado, con su personería jurídica, con sus estamentos, con todo lo que implica un partido político en la actualidad. Fue hasta 1891, en el tiempo en el cual Policarpo Bonilla, un reconocido liberal, el doctor Policarpo Bonilla, toma la iniciativa, junto con otros precursores de este partido político de Honduras, y deciden fundarlo, originalmente clandestina, o sea, de forma clandestina operaron y funcionaron, funcionó este partido, porque, pues, era inconstitucional, había un montón de tabúes alrededor de una organización política. Entonces, para, como decimos nosotros, salvar el pellejo, los líderes, los fundadores y cofundadores, pues, vivían bajo nombres seudónimos, no estaban directamente identificados. Entonces, el partido liberal es el primer partido que se funda en Honduras, y luego, de una trayectoria, y por contradicciones internas, se da la disidencia, o sea, algunos militantes del partido liberal no conformes, y con ideas, por supuesto, de otro tipo de carácter conservador, decidieron fundar su propio partido, y es bajo el liderazgo de Manuel Bonilla Chirinos, que, de hecho, sea de paso, no tienen nada en común, sanguíneamente, o familiarmente, con Icarpo Bonilla, fundador del partido liberal, y Manuel Bonilla, fundador del partido nacional. Pura coincidencia. En 1902, el partido nacional ya tiene su personería jurídica, ya está constitucionalmente establecido. Estos dos partidos, tradicionalmente, han pujado por mantener el control del poder. Eso, a todas luces, lo sabemos, no ha habido en este país otra opción, salvo en tiempos que los militares han tomado el poder, lo que se llama gobiernos de facto, porque han sido producidos por golpe de Estado, pero eso no es constitucional, sabemos que no es constitucional. Entonces, en el orden va a aparecer, posteriormente, el Partido Comunista de Honduras, el PCH, por la década, la segunda década del siglo XX, por 1922, más o menos, del 20 en adelante, que ya se ha establecido y consolidado el movimiento obrero en la Costa Norte, a raíz del famoso enclave bananero, ahí va a tener la oportunidad algunos dirigentes para fundar este partido que se conoce como Partido Comunista de Honduras, obviamente inspirado en las experiencias de la Revolución de 1917 en Rusia y dirigido originalmente por Juan Pablo Grandright, ese fue uno de los primeros fundadores, y otros que se van a consolidar en este partido que, desafortunadamente, pasó a la clandestinidad por los mismos conceptos erráticos acerca de lo que es el comunismo. Pasó a la clandestinidad, obviamente, cuando arreciaron la persecución contra ellos, contra sus líderes, en la dictadura de Tiburcio Carías, también. Muchos de los, digamos, miembros del partido, sus fundadores, obviamente, fueron expulsados o tuvieron que salir a ser asilados en países que los pudieron recibir. Otro partido que va a tener también su fundación posterior al Partido Comunista, va a ser el Partido Demócrata Cristiano de Honduras, que surge justamente bajo la política o la doctrina o la filosofía de la iglesia, de la doctrina de la liberación, en la cual empiezan a formar líderes comprometidos con la iglesia, celebradores de la palabra, delegados de la palabra, y algunos laicos comprometidos y diferentes movimientos que van a tener un despertar en el sentido de la concientización social. Y estos van a ser, obviamente, apoyados por la doctrina del Vaticano y, obviamente, por los líderes religiosos conscientes que tuvieron obispos en alguna diócesis de Honduras. Entonces, el Partido Demócrata Cristiano tiene varios miembros, pero originalmente, para seguir una secuencia de los demás, se le va a otorgar al señor Hernán Corrales Padilla, que fue justamente rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y, obviamente, con Alfredo Landaverde y otros que no voy a mencionar, pero que se pueden investigar. El siguiente partido que sigue en el orden va a ser el Partido de Innovación y Unidad, o sea, PINU, que debería de leerse Partido Innovación Nacional y Unidad, pero es el Partido Nacional de Unidad Nacional. El PINU, socialdemócrata, hasta ahora se le ampliaron esa SD socialdemócrata y se le debe su fundación al reconocido empresario de la radiodifusión y también de las droguerías, Miguel Andoño Fernández, más conocido como Mandofer, que junto con otros seguidores conscientes de la creación de un partido que fuera competitivo, también con los partidos tradicionales, van a fundar este partido, que dicho sea de paso, surge, por eso se llama Partido de Innovación Nacional y Unidad, porque es resultado del conflicto bélico entre Honduras y El Salvador en 1969. Ahí más o menos surge su fundación y tiene esa connotación de unidad nacional. Luego tendremos ahí un corte político en la fundación de partidos cuando se producen golpes de Estado y el control de la nación o del Estado pasa a manos de las Fuerzas Armadas, en lo que se verá después, que se conoce como el retorno a la orden constitucional, con unos pequeños cambios o unas pequeñas excepciones de esta regla que se llamó el tiempo del militarismo y reformismo en Honduras. Sin embargo, en 1981 se retorna a lo que se conoce como el orden constitucional por muchas razones. Una, porque el pueblo estaba cansado de estar bajo la égida de los militares que no han tenido un buen desempeño en la administración del Estado. Por otro lado, las diferentes organizaciones, obreras, campesinas, los barrios, los patronatos, las organizaciones civiles de la iglesia católica, la iglesia evangélica o los protestantes, también la empresa privada vieron que era necesario ejercer cambios y obviamente no podemos desestimar la política intervencionista de los Estados Unidos que al ver que en 1979, para ser más preciso, el 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocó la dictadura la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua y se instaura un gobierno revolucionario que pone a pensar a los Estados Unidos y se entiende que los norteamericanos con su política van a darle un giro para no permitir o dar un ejemplo de que las dictaduras o los gobiernos dictatoriales no son la solución. Entonces, van a permitir a través de una política de los derechos humanos impulsadas por el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, para que se flexibilice y, obviamente, de compadre hablado, como se dice popularmente, se le dice a las Fuerzas Armadas que se retiren para dar paso a una democratización en Honduras. De tal manera, entonces, que para 1981 se establece una Asamblea Nacional Constituyente y convoca a elecciones para que los hondureños nos abocáramos a ejercer el sufragio y escoger a la persona idónea de acuerdo con el proceso electoral de ese tiempo. El Partido Liberal presentó su candidato que inicialmente era Modesto Rodas Alvarado, pero al fallecer Modesto Rodas Alvarado, entonces lo reemplazan por Roberto Suazo Córdoba y los nacionalistas llevaban a Ricardo Zúñiga Alustinus como su candidato a la presidencia. Los comicios se desarrollaron en tiempo y forma y de esta contienda electoral con la participación de los otros partidos que ya los he mencionado, excepto el Partido Comunista porque no se desintegró, no le permitieron seguir el camino democrático. En consecuencia, sólo arribaron a este contienda electoral o a esta justa electoral los partidos tradicionales y los partidos Demócrata Cristiano de Honduras y el Partido Pino. La elección de la gana del Partido Liberal se convierte Suazo Córdoba en el primer presidente después de esa faceta que se le conoce como el militarismo en Honduras y el primer presidente del retorno al orden constitucional. Y ahí van a ver una secuencia de mandatarios. El siguiente presidente fue José Simón Ascona de Loyo de quien se alegaba que no era hondureño y que se llegó a un que se le llamó un pacto de caballeros y hicieron una fórmula o acordaron los candidatos Rafael Leonardo Callejas del Partido Nacional y José Simón Ascona de Loyo acordaron ese pacto en el que el partido que ganaría sería el que sumara los mayores votos y no necesariamente el candidato. Esto es interesante porque es único en en toda la trayectoria política de Honduras. En ese proceso electoral de 1985 para tomar posesión en 86 surgieron un montón de candidatos por cada partido presidenciales. Hoy solo hay un pero en ese entonces de acuerdo con ese pacto que hicieron que firmaron surgieron varios candidatos presidenciales. Voy a recordar además de el Partido Liberal de Ascona estaba también otro candidato que que hizo unos anuncios publicitarios Enrico Tezcolinde que os recuerde por el Partido Nacional además de Rafael Leonardo Callejas estaba Fernando Larrizábal Gilbert estaba un señor de Yuscarán no se me olvida en este momento pero para decirles que habían varios candidatos al final la sumatoria le dio la victoria al Partido Liberal y el candidato mayoritario dentro del Partido Liberal fue José Simón Ascona Terrell las exigencias del Banco Mundial y de los organismos de préstamo ya empezaban a exigir que Honduras empezara a honrar su deuda por efecto de préstamos y en o sea endeudamiento externo y empieza el dólar a sufrir bueno el empira mejor mejor dicho en relación al dólar a sufrir estas consecuencias y se empieza a devaluar el empira con unas famosas estratégicas económicas llamadas CETRAS el gobierno de Simón Ascona de Loyo pasó sin pena y sin gloria y ya para 1990 el candidato del Partido Nacional que había perdido las elecciones contra Ascona que era Rafael de Alonso Calleja lleno de popularidad toma el poder en un proceso democrático también y se convierte en el presidente de Honduras para 1990 94 un gobierno colmado plagado de corrupción de un montón de cuestionamientos de entreguismo de obediencia sumisa hacia el Banco Mundial con la privatización de algunas empresas del Estado pero sobre todo eso la corruptibilidad los grupos los círculos de poder alrededor del presidente eran beneficiados con una serie de canogías y así se estuvo manejando esta situación obviamente que las manifestaciones las protestas no se hacían esperar sin embargo todo concluyó con otro proceso electoral en el cual asume la presidencia una figura política que había pujado tanto tiempo para llegar a ser presidente por el partido liberal que se llamó Carlos Roberto Reina pero Roberto Reina traía una consigna en su poder o en su plan de gobierno que se le conoció como le llamaron la revolución moral y dicho sea de paso con las ideas liberales se hicieron una serie de reformas se creó el ministerio público por ejemplo también se le despojó de la autonomía a las fuerzas armadas que se le había otorgado en el gobierno de Ramón Villa Morales en 1957 y se abolió el servicio militar obligatorio para un servicio militar voluntario y hubieron algunos cambios sustantivos pero más fue el semejante plan de gobierno para lo poco que se pudo hacer luego lo sucede en el poder otro liberal también con un homónimo Carlos Roberto Flores Facucé que dicho sea de paso también liberal le tocó enfrentarse a un fenómeno meteorológico que fue el huracán Mitch que hizo destrozos en la infraestructura y obviamente en la economía y las sociedades quedaron o sea los los grupos vulnerables muy desprotegidos en desventaja y fue un argumento por el cual él adujo al final que debido a eso no pudo cumplir con su plan de gobierno y sucesivamente habrá otro cambio cada cuatro años porque la constitución así lo estableció a partir de 1900 de la constituyente 1981 que el mandato presidencial iba a ser de cuatro años de tal manera que ya para el 2000 se están ya haciendo cambios y asciende al poder un personaje del partido nacional que también fue cuestionado así como Ascona por su nacionalidad se le ausía que era de origen panameño y lo inhabilitaban lo habilitaban y ahí hubo un conflicto de intereses sobre todo de carácter político en el sentido de no permitirle tener acceso a la presidencia sin embargo Honduras es así y se produjo el proceso electoral y Ricardo Maduro sale electo como presidente de Honduras por el partido nacional en ese sentido vemos una alternabilidad entre liberales nacionales liberales liberales nacionales y la sucesión de Ricardo Maduro se va a dar justamente cuando llega al poder el partido liberal con José Manuel Zelaya Rosales a la cabeza del cual sabemos ya porque esto se llama historia inmediata y la mayor parte de la población estudiantil ha conocido este fenómeno que José Manuel Zelaya Rosales más conocido como Mel que no bueno que tiene una relación estratégica ahí en el nombre de Manuel Mel pero es Mel porque el movimiento que él o por el cual fue impulsado a ser candidato y obviamente el presidente se llamó Movimiento Esperanza Liberal eso se llama Mel pero todo el mundo lo dice Mel por el nombre Manuel pero bueno tiene su relación de tal manera que Mel Zelaya asume la presidencia y seis meses antes de entregar el poder sucede un fenómeno sin precedentes en la historia política del siglo veintiuno el golpe de estado que sería en el orden el cuarto golpe de estado el primero mil novecientos cincuenta y seis el segundo mil novecientos sesenta y tres el tercero mil novecientos setenta y dos y el cuarto sería el de dos mil nueve las razones por las cuales el presidente Manuel Zelaya Rosales es destituido no tienen un asidero porque después se formó una comisión de atrás para adelante o de adelante para atrás una comisión que se le llamó la comisión de la verdad y dictaminó que en realidad fue golpe de estado aunque en el momento que se consuma el veintiocho de junio dijeron que no era golpe de estado sino una sucesión presidencial pero obviamente que todo estaba ya como dicen fríamente calculado de acuerdo con los intereses de la oligarquía de las clases dominantes de este país Mel no era una persona idónea para continuar en el poder porque se había vinculado con el ALBA la alternativa bolivariana para América Latina porque había aumentado el salario mínimo justo a los trabajadores y no estoy defendiendo a Mel sino estoy analizando las condiciones por las cuales se debe revertir el famoso justificación del golpe de estado estableció relaciones con Cuba el combustible el petróleo estaba bajo la fórmula del Caribe que le llamaban y no regulada por los gringos y eso no les gustaba a ellos entonces la vinculación que tuvo con Cuba con Hugo Chávez con Lula da Silva con Daniel Ortega por mencionarles algo con con el presidente de Perú Evo Morales perdón de Bolivia Evo Morales eso puso a temblar o puso a pensar a los intereses capitalistas y eso era para ellos una amenaza de tal manera que se fragó el golpe de estado que destituye a el presidente Manuel Zelaya Rosales en una franca violación a la constitución un golpe de estado es una violación a la constitución porque se desconocen los derechos de los ciudadanos hubo toque de queda no se permitían reuniones públicas y eso se llama violación a los derechos de la libre circulación de libre pensamiento de libre expresión pero aquí dicen los constitucionalistas que son del partido cachureco partido nacional que eso no fue un golpe de estado y las comisiones que no eran de notables hondureños a pesar de que habían integrado integrantes de Honduras del extranjero también veedores y de hecho países del primer mundo rompieron relaciones con Honduras por el hecho del golpe de estado no reconocieron inmediatamente a Roberto Micheleti Bain quien era el presidente del congreso del partido del poder legislativo y que se convirtió en presidente por una situación que ya estaba planificada con eso quisieron disfrazar el golpe por una sucesión presidencial en consecuencia esto produjo produjo una división al interno del partido y lo más lamentable una división al interno de la sociedad domicileña sin embargo viendo el lado positivo vemos que surge de este golpe de estado un partido que ha tenido la capacidad de aglutinar en sí o para sí una gran cantidad de simpatizantes con su nombre lo llaman libertad y refundación antes no se llamaba así inicialmente se constituyó como el partido de la resistencia pero hoy ya con toda una estructuración y con una experiencia se le conoce como el partido libertad y refundación más conocido como el partido y que está pujando por un una oportunidad en estas elecciones que serán en noviembre próximo entonces con esto tenemos más o menos un panorama y decirles que también surgió un partido se me había pasado bien advertido un partido en los años noventas precisamente impulsado por Rafael Leonardo Callejas que se ve raro pero aquí tenemos las los efectos de este partido que surgió y que se llamó la unificación democrática más conocida como la UD la unificación democrática se fundó por el retorno por la amnistía que el presidente Callejas dio a todos los líderes revolucionarios que operaban en Honduras y que por la persecución de las fuerzas armadas fueron obligados a irse al exilio y con la amnistía que Callejas ofreció retornaron sin cargos para ellos y a cambio de eso tendrían su participación política democrática que sería fundar el partido de la unificación democrática con esto más o menos tenemos un panorama más claro acerca del quehacer político que se hacía en todos se hacía se hacía un más o menos que se hacía se hacía